abejas mariposas murciélagos y colibríes no sólo son insectos y aves sino que forman parte de las especies más importantes del planeta estos son conocidos como polinizadores y realizan uno de los trabajos más complicados y maravillosos de la madre naturaleza el polín se puede transportar por el viento por otros factores por el agua pero el más eficiente es el de los polinizadores porque toman específicamente de una flor y lo llevan a otra a este fenómeno se le llama polinización cruzada aves mamíferos e insectos recolectan néctar de las flores y al posar sus patas pico y cuerpo en las plantas se impregnan de un polvo fino llamado polen el cual riegan sin querer al visitar otras plantas tanto plantas como polinizadores se requieren del uno al otro para que se pueda dar una convivencia entre ellos y se dé la reproducción de las plantas y también nosotros tengamos los recursos como son frutas y semillas de acuerdo con la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura más del 70 por ciento de los alimentos que los humanos consumimos dependen directamente de la polinización sin embargo el porcentaje de los polinizadores ha disminuido la disminución del hábitat o sea cuando abrimos el bosque hay tala no hay incendios alguna situación que acabe con el hábitat eso eso merman las poblaciones de los polinizadores el uso de insecticidas y fertilizantes en la agricultura también afecta a estos trabajadores casi el 35 por ciento de los polinizadores invertebrados en particular abejas y mariposas y el 17 por ciento de los vertebrados están en peligro de extinción y no habíamos reconocido su papel en nuestra cadena alimenticia creíamos que ponías un árbol y solito a las flores y los frutos no nos dábamos cuenta que su papel en en la dieta humana estamos hablando de que esos polinizadores no solamente son importantes porque efectúan este servicio sino que son forman parte de una cadena alimenticia son alimentos de aves son alimentos de reptiles ante la gran demanda de cosechas se sugiere la polinización artificial sin embargo expertos aseguran que la calidad de los productos no es la misma se puede hacer una polinización pero el fruto es mucho más pequeño la calidad es mucho más mala son pocos frutos es por esto que es necesario llevar a cabo acciones para ayudar a la preservación de estas especies y en las zonas urbanas adaptar áreas que brinden refugio a los polinizadores entonces estamos tratando justo con esta iniciativa que tenemos que es paraíso colibrí de incentivar a la gente a que inclusive en sus balcones en sus terrazas en cualquier espacio que ellos tengan puedan colocar flores para traerlos no entendemos perfecto que no todos tienen el espacio para un jardín de suelo directo digamos la verdad es que no importa en qué trastes reciclados como la gente guste lo ideal es tener las plantas cuidarlas de acuerdo al espacio en el que las vamos a mantener plantas como la capuchina el algodoncillo cardenal y el muicle proveen néctar y atraen polinizadores flores que sean de preferencia nativas es decir que sean mexicanas y que produzcan néctar los jardines además de brindar alimento y refugio a los polinizadores otorgan muchos beneficios los pequeños jardines aportan una cantidad de oxígeno que pues es vital ahorita en estas circunstancias en las que vivimos donde la contaminación pues ya está al por mayor no solamente van a digamos embellecer sus espacios sino que también van a tener un propósito ecológico tenemos que tomar conciencia del papel de los polinizadores tenemos que nosotros ser responsables y brindarles un poco de sustento en las ciudades en los espacios urbanos existen varias formas en las que podemos ayudar a estas especies participar en actividades de reforestación y cuidar los espacios verdes son actividades que mejoran sus hogares también otra otra forma de contribuir indirectamente pero que también es muy importante es ir pidiendo buscando cada vez más productos orgánicos productos que tienen menos dependencia de fertilizantes de insecticidas plaguicidas porque esto es a la larga estimular a un mercado más orgánico de productos que es beneficioso para los polinizadores aunque es cierto que hemos hecho daño al planeta en nosotros está disminuir el impacto y cambiar el rumbo de nuestra madre tierra entonces si ha habido un rezago sin embargo pues creo que es mejor hacer algo ahora que nunca no